Quisiera quererte desde la tierra a la luna Quisiera cuidarte como nunca ninguna Quisiera pedirte que te quedes conmigo Ahí sequemos los madres para quedar unidos Y que nadie me diga jamás que tu amor no es mi suerte Yo quisiera quedarme contigo hasta el día de mi muerte Y que nadie jamás se atreva a decirme Que en la distancia ni el tiempo el amor se torna imposible Que nadie quiera aconsejarme Que me busque otro amor y que intente olvidarte Siempre voy a quererte más A pesar de la distancia y el tiempo Siempre voy a adorarte más No me importa que estés tan lejos Siempre voy a quererte más A pesar de la distancia y el tiempo Siempre voy a adorarte más No me importa que estés tan lejos Tan lejos Pimpo, pimpo, pimpo Quisiera pedirte que te quedes conmigo Ahí sequemos los madres para quedar unidos Y que nadie me diga jamás que tu amor no es mi suerte Yo quisiera quedarme contigo hasta el día de mi muerte Y que nadie jamás se atreva a decirme Que en la distancia ni el tiempo el amor se torna imposible Siempre voy a quererte más A pesar de la distancia y el tiempo Siempre voy a adorarte más No me importa que estés tan lejos Siempre voy a quererte más A pesar de la distancia y el tiempo Siempre voy a adorarte más No me importa que estés tan lejos Más